Edificios industriales con estructura de acero Entre los factores a considerar en la elección del tipo específico de techo se pueden mencionar los siguientes Resistencia, peso, luz o vano a cubrir, aislación, acústica y aspectos estéticos En general se pueden distinguir dos tipos de estructuración de techos Utilización de vigas laminadas en caliente o frío o vigas armadas, reticuladas Para tener cubiertas planas o inclinadas y utilización de armaduras En esta lámina se presentan dos tipos de estructuraciones de techo Techo inclinado y plano y techo en base a armadura Los inconvenientes de las cubiertas inclinadas se derivan de la necesidad de la utilización de canaletas Y recolectores verticales interiores de aguas lluvia Esto constituye una fuente de goteras y además dificulta el acceso a instalaciones de la planta Montadas externamente en la cubierta En general, la forma de la cubierta de techo más versátil es la nominalmente plana Sellada con una membrana aislante sobre panel metálico Esta forma permite una amplia libertad en la planta Y elimina la necesidad de canaletas interiores para las aguas lluvia Aunque puede ser necesaria alguna forma de eliminación interna de aguas lluvia Si la extensión de la cubierta es grande En el caso de la estructuración de techo en base a vigas de acero Ya sea inclinadas o planas La conexión de la cubierta del techo debe ser tal que la cubierta debe proveer arriostramiento A los elementos estructurales que forman la estructura del techo Debe prevenir el levantamiento del techo Y en algunos casos, la cubierta debe servir como diafragma Para transmitir cargas laterales a los arriostramientos verticales Para el caso de una estructuración de techo en base a armaduras Se requiere arriostrar ciertos puntos de manera de asegurar la estabilidad de los elementos que forman la armadura Los elementos que se utilizan como arriostramientos Deben cumplir condiciones de rigidez y resistencia Además, estos elementos pueden ser utilizados para transmitir cargas laterales de viento y sismo Al sistema principal de estabilidad lateral del pórtico El objetivo de los muros exteriores de un edificio industrial Es el de brindar protección a los trabajadores, maquinarias, materiales e insumos que se encuentran en el interior del edificio Además, puede proveer aislación térmica y acústica Refractar la luz y brindar protección contra incendios La elección de un sistema determinado de muro Depende de varios factores entre los que se encuentran los siguientes Costo del sistema Resistencia ante la acción de cargas externas Apariencia estética Resistencia al fuego Velocidad de montaje Mantenimiento Durabilidad y facilidad de desmontaje para futuras expansiones En general, se pueden mencionar cuatro tipos de sistemas de muro Paneles armados en terreno Paneles armados en fábrica Paneles prefabricados y muros de albañilería Los paneles armados en terreno y en fábrica tienen una estructuración similar Un panel exterior, aislación y un panel interior Para la construcción de los paneles, se utilizan materiales como aluminio corrugado y placas de aluminio Y como materiales de aislación, se utilizan fibra de vidrio y espuma plástica En el caso de paneles prefabricados, estos tienen una estructura tipo sándwich Capa de aislación entre dos capas de hormigón La capa de aislación tiene un espesor que varía entre dos y seis pulgadas Y en general es hecha de poliuretano Los paneles de concreto tienen una resistencia inherente al fuego Poseen un mínimo de dos pulgadas de espesor Y en su diseño puede considerarse o no la transmisión de cargas a través de ellos Los muros de albañilería son muy utilizados en edificios industriales Debido a que son de superficie dura, fácil mantención Tienen una resistencia inherente al fuego Y pueden ser utilizados como muros de corte para arriostrar columnas y resistir cargas laterales Si el espaciamiento es mayor que 30 pies, 10 metros Se requiere el uso de columnas intermedias para lograr un diseño económico de las vigas panel Sin embargo, se debe enfatizar lo siguiente 1. Las columnas deben estar arrastradas de manera de transmitir cargas de viento Y 2. Se debe poner especial atención en la conexión de las columnas al sistema de techo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!